Pues presentándote aquí en México de una vez también. Cuéntanos un poco acerca de lo que vas a hacer. Muchísimas gracias. Hoy día he dado mi primer taller aquí en México. Es un taller de automaquillaje donde les inculcamos a las chicas a aprender todo el tema de skin care, de automaquillaje y los tips que no te deben faltar en el día a día para lucir más bella de lo que ya eres. Oye, esta es una visita muy esperada porque pues obviamente pues lo que decían, ¿no? De la Casa de los Famosos lo que les tiene, lo que decía Wendy, que les salpica el éxito también a otros y digo que creo que te ha convenido bastante. Por supuesto, sí. Yo también le agradezco a Wendy que me ha compartido ahí en las historias sobre este taller y definitivamente estoy muy, muy agradecida porque esta etapa nos ha favorecido a todos. Exactamente. Y bueno, ahorita, ¿qué es lo que estás dando? ¿Los cursos precisamente de maquillaje? ¿Qué más se viene? Exacto. Estoy dando cursos de maquillaje, estoy atendiendo a las personas que tengan algún evento social, atendemos con maquillaje, peinado y, bueno, los talleres de automaquillaje ahorita en diciembre y volvemos en enero. En efecto, oye, y precisamente pues tú ya probando las miras aquí en México, digo, obviamente sabemos que no es la primera vez que vienes y ahorita, bueno, ya también me imagino que te han salido patrocinio. En realidad estamos en eso, en conversaciones todavía, nada concreto. ¿Los invito también a la gente? Sí, claro, las invito, chicas, a que participen de este taller de automaquillaje. Estamos el 14 y 15, bueno, hoy y mañana, y estamos en enero también para el segundo volumen, que es un look de noche y un look de automaquillaje de día. Oye, tú que tuviste oportunidad... Gracias. 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 Gracias.